Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de relajación El día de hoy tenemos unos viajes muy importantes que hacer Así que vamos a relajarnos y a disfrutarlos, ¿ok? ¿Estás listo? Muy bien, entonces vamos a empezar 1-A-S-M-R Imagínate que estás en un túnel de plata y oro fundido Puedes viajar a través de él y puedes hacer lo que tú quieras Tienes el poder de convertir el oro y la plata a lo que tú necesites Das vueltas y vueltas a través del túnel Tienes el poder de ro sle集 Tienes el poder de rocas Tienes el porce Tienes el porcámico Tienes el porcámico Tienes el puérrimiento Tienes el puérrimiento tonel 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 Tonundro 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 tunel, tunel, tunel tunel, tunel, tunel imagínate que estás en un túnel de brincolines y pelotas rebotando oh, blup, 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 blup Rebotas y rebotas Rebotas y rebotas Rebotas y rebotas y rebotas y rebotas y rebotas Y hay una pelotita Y una pelotita por acá Una pelotita por ahí Rebotas y rebotas Rebotas y rebotas Rebotas y rebotas Rebotas y 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 hay una pelotita por acá Y una pelotita por acá Y una pelotita por aquí Y una pelotita por acá 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 Ahora estás volando por acá Y una pelotita por acá ¿Ves? ¿Ves? Y una pelotita por acá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora estás volando por las nubes gigantes, ¿s~! etyl y las letras lagras, no se sienten? Suaves Suaves, Suaves Vuelas y vuelas y disfrutas del aire el delicioso aroma a viento frío y nube el delicioso aroma fresco fresco, fresco expandes tus alas y vuelas disfrutando del viento viento, viento, viento sientes la tormenta deliciosa caer y los truenos a tu alrededor te dan energía 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 vas dejando que este hermoso lugar poco a poco te vaya llevando al sueño profundo vas dejando que este lugar te guíe a través de tus sueños a descubrir otros lugares más y más hermosos poco a poco este lugar te guía a tu sueño profundo y te vas dejando llevar te vas dejando llevar y este lugar es una puerta para entrar a otros hermosos lugares hermosos lugares, hermosos lugares vas cayendo en el sueño profundo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.